Ay, 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 ¿y quién? ¿Quién no lloró por amor? ¿Quién no sufrió una reflexión? ¿Quién no te pongo? ¿Quién es pobre? ¿Por eso se dan los sabores? ¡Eso! ¡Eso es querido, que no! ¡Ya no se echó el amor! ¡Eso es querido! ¡Sarrio, cariño, cariño! ¡Sarrio, cariño, cariño, cariño! ¡Sarrio, cariño, cariño, cariño! ¡Oh! ¡Chau! 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 ¡Vamos, eh! ¿Dónde están las chicas solteras? ¿Dónde están los buenos? ¡Ese ahorita! ¿Tiene gente que puede ayudar a que están las penas? ¡Ay, ay, ay! ¿Diene que las penas que me dan las penas? ¡Cierto! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Vamos, ah! Salgrado, salgrado! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Hay una de las que vivimos Creo que bailaron Hay amor Hay una de las que vivimos Eso Creo que tanto se quise ¡Claro! 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 Hay amor Hay una de las que vivimos Eso ¡Claro! ¡Claro! Hay una de las que vivimos Eso ¡Claro! Arriba Chumbilillas Oye, Roberto, Juan Pablo y Cabrillo ¡Eso! Esta mancha es mi botán de buen rey Me quiero atacar la mano, pero no puedo ¡Eso! ¡Corino! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!